Entonces íbamos subiendo así en las escaleras y apagamos las luces y entonces mi mamá le hacía ¡Y mi mamá! ¡Ya! ¿Tiene una de...? ¿La de negro? La primera es la de Daniel Rothman, la de Harry Potter, la segunda es la mala. ¿Cómo que la mala? Sí, o sea, la película mala que salió en enero. Enero para las películas es como un mes muerto, o sea, porque no es ni época de verano ni invierno que salen las películas. La dama de amigos. Harry Potter. ¿Pero va a salir otra? ¿Es esta mala o cuál es? La segunda es la mala. ¿Pero ya la viste? No, pero... Para encontrarse, ¿no? Ah, él estuvo muy bueno al lado. ¿Ahí al lado? ¿Quién es el lado? La que no vi fue... ¿Cuál? ¿Argo? ¡Argo! Pero dice que no da tanto miedo. ¿La de cuál? Annabelle. Si supiste que quieren hacer una película, y eso sí es en serio, de Annabelle con Choco. Ay no... A mí Chucky me trajo uno de chica. ¿Cuál les puede dar miedo? La historia original de Chucky da más miedo, ¿sabes cuál es la historia? No quiero tener idea de... No quiero, no sé... O sea, aparecía la gente muerta. Aparecía la gente muerta. ¿Como aquí? Sí, así como aquí en la calle. No, no, no. Nosotros lo vemos bien normal y Javi así. Y... Porque a ustedes no les han disparado. Ah, verdad. El que cometía los asesinatos era el niño y le echaba la culpa al muñeco. O sea... El muñeco cobraba vida y todos se creían que era el niño. ¿Por qué señales? Es para ella. Es para ella. ¿Quién sabe? Está saludando. No, cierto. Les voy a contar mi historia. No es de horror. Ah. Es más bien chistosa. De horror. Dice mi abuelita que su... no sé qué familiar suyo. ¿Qué chicas es esto? Estaba en la época de Don Porfirio o algo así, pero lo buscaban así los revolucionarios o algo así. A ver güey, ¿Revolucionarios o Don Porfirio? Porque hay una de las antes de la otra. No sé, algo así de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ella cuenta que... Hola. Hola. Ella cuenta que... Este, se enteró... Es duro. 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 Bueno, al menos yo no llego punks. Del UVM. No punks. Es duro. Es duro. Es duro. No. Hashtag me viene abandando lo que viene siendo. No. No. Antes te digo. Se enteró que lo iba a... Lo iba a contar. No. No. No te salí. No. Ya. Él le iban a encontrar los que lo estaban buscando. Ah, sí. Entonces le dijo a su hija, esta... Le dijo... 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 Pero ya cuéntanos ya. ¿Por qué no se metes al equipo de la lava? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El UVM ya se salió, ahora está en la lava. ¿Está en la lava? Güey. ¿Y qué? ¿Cómo? Ya puede bajar el enrío porque ya va a empezar las cosas feas de la película, el Julio está volteando para allá. La rica sabreza. José la rica sabreza. Te hago pervisa en tiesto. ¿Tiesto? ¿Por qué? Llegó... No. No voy a terminar la pantalla de estar bien. ¡Ya! ¡A la radio! O sea, estoy entrenando yo pero otras cosas. ¿No entrenas en la mañana a las 6? Sí, a las 7 estoy dando vueltas ahí. Ah, tú le entreno en la mesa. ¡Ya! Llegó... Con su hija, nieta, sobrita... No estoy interrumpiendo. Es un familiar de mi abuelita, eh. Llegó... Él con su hija, nieta, sobrina, no sé qué. Y le dijo, a ver, espérate. Estaban en la calle huyendo y le dijo, a ver, espérate junto a mí. Y se paró y pasaron así los dos enfrente de él. ¿Los qué? Los soldados, los que lo estaban buscando. Pasó enfrente de él y le dijo, oye, ¿por qué no te hicieron nada? Sí, quiero terminar mi tema. ¿Por qué no te hicieron nada? Porque grabas al piso. ¿Por qué grabas? ¿Podrías acabar su puta historia? Me dice, oye, ¿por qué no te hicieron nada si pasaron enfrente de ti? Y dice, ah, es que me convertí en guajolote. O sea, según esto era una wall que podía convertirse en cualquier animal. ¿Qué? O no convertirse en un animal, sino hacerle ver a la gente como si fuera un animal, ¿no? Ay, yo te amo. Por favor, por favor, por favor. Y él dijo, ay, no manches, es un guajolote. ¿Y qué es de ti? ¿Es de la wall? Para mi abuelo. Yo le di algo de mi abuela. ¿Te echaron en algo? Sí. ¿No suele echar? Oye, a ti te dicen en el pavo que te echaron en navidad. Ay, qué tonto eres. No manches, sácate la verdura. Ahora sí, pero, pero, ¿qué pasa si es navidad? Yo me estoy jugando. No, es mucho ruido. Ay, es mucho ruido. Ay, es mucho ruido. Ah, perdón. ¿Pero tienes lo mismo? ¿Tienes lo mismo? ¿Tienes lo mismo? Ay, sí. Sí. Pero no, ¿en qué que te gusten? Adiós, ¿no? ¿Y ahora sí ya? Pues no sé. Yo estoy ahí. Es más bueno loco. ¡Es Spider-Man! ¿Por qué? ¡Es Spider-Man! ¿Sí, cómo? Porque seguro que es bueno. Sí, pero si ellos los gordos hacemos los demás cargantes. Sí, 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 sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era impresionante para la mitad? Así es para pegarla. Sí, pues que... ¿De qué le haces? ¿De qué le haces? ¿De qué le haces? ¿Así? ¿Así está bien? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Algo sorprendente. ¿Ustedes van hablando de sus tontas? ¿Es Spider-Man? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es una fraca? ¿Una flaca? ¡Una flaca! Arier medias. Mmm, 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 mmmm. ¡Mmm! A mí está bien chaparrita. ¿Qué, Arier medias? Eso me prende un chino, las chaparritas es de... a la cámara un ratito